Septiembre 7, ejercicio para practicar hoy para personas que aprenden a no sufrir por amor. Ser realista. Mi idea del amor era verdaderamente romántica. Lo raro era que yo quería cuidados, pero buscaba a quien cuidar. Quería amor, pero sentía atracción por quien parecía con necesidad de amor. Quería tranquilidad, pero siempre estaba luchando para que mi pareja cambiara. Vivía en un mundo donde todo era fantasía e ilusión. Hoy, en terapia, para dejar de sufrir por amor, soy más realista. He aprendido a mirar lo que es y no lo que podría ser. El romanticismo sí existe, y es para disfrutarlo, pero con la persona adecuada. Hago relaciones con quien me resulte cómodo. No trato de adaptarme a las relaciones incómodas. El ejercicio de hoy, 7 de septiembre, consiste en ser realista y aceptar lo que es, sin esperar que sea de otra manera, y trabajar duro en construir mi amor propio. La pregunta del día es, ¿de qué forma he tenido un pensamiento mágico? Bueno, pensamiento mágico. Claro, usted es un hombre, puede llevarla a la playa, pero si su hombre es un hombre apto para llevarla a la playa. Pero si usted como pareja tiene un hombre que es impulsivo gastando, que se gasta el dinero en juego, en drogas, es muy difícil que ese hombre la vaya a llevarla a conocer lugares bonitos. No significa que ese hombre sea malo, o esa mujer, porque puede ser también al contrario. No significa que ellos sean malos, sino que significa que es lo que hay. Ya, eso es lo que hay. Listo. Ah, y entonces el amor no es ayudar a alguien. No. No, y sí. El amor sí es para ayudar a alguien que quiere ayuda y que está buscando ayuda y que tiene actos de voluntad para cambiar. Pero si siempre es el mismo cuento que va a cambiar, que va a cambiar y nunca cambia, pues entonces lo que hay es lo que es. Listo. No hay nada más. Usted, si quiere, se queda ahí. Aquí nadie le dice termine la relación. Pero es lo que hay. Listo. Muy importante, muy importante. Ser realista en el amor. Hay que ser realista. Lo que hay es lo que es. No hay más. Listo. Mejor dicho, si usted es mujer o usted es hombre, digamos, usted es mujer, quiere un príncipe en su vida, la forma de atraerlo no es logrando que él cambie y la ame. No. Si usted quiere un príncipe en su vida, usted tiene que comportarse como una princesa, no como una sirvienta. Porque si usted se comporta como una sirvienta, como a una sirvienta la van a tratar. Entonces, compórtese como una princesa. Lo mismo usted, hermano. Si usted desea una mujer en su vida, pero usted se comporta como un tonto, como un servil, lo van a tratar como un servil. Compórtese como un príncipe. ¿Cómo es un príncipe? Un hombre elegante, caballero, bondadoso con ella, pero con carácter. Que se ama a sí mismo, que la ama, pero que no lo necesita. Lo mismo usted, mujer. Bueno, espero haberme dicho entender. Hoy, 7 de septiembre, usted va a practicar ser realista en el amor. Deje de esperar que cambie lo que es, es lo que hay, no hay nada más. Y puede que cambie, pero lo más probable es que no. Bueno, mejor dicho, si está sufriendo por amor, búsquenos que podemos ayudarle. Más 57 es el indicativo y el WhatsApp es 310-381-6016. Listo. Un abrazo, pues. Estamos en contacto y espero que estén muy bien. Nos contacta para que no sufra por amor. Para que no sufra por amor.